¡Suscríbete al canal! 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 tranquilo, ¿no, güey? Ahorita no hay banda que si hubiéramos venido de las 2 de la tarde para arriba, güey, que es un desmadre, filas, y ya no hubiéramos podido grabar tan chido, ¿no, mi carnal? Sí, exactamente. Pero qué chido que se pudo acá armar. Mi May, y entre todo este movimiento cuando se junta la banda, ¿han venido famosos aquí a comprarte, güey? Sí, mi hermano. Sí. La verdad es que sí. Vienen varios, ¿no? Pero... Frecuentemente sí hay banda que ya viene aquí. Uno de los consentidos es el tío Pedrito Sola. Ah, ¿a poco viene aquí de la pizza? De jaboyena. Ah, güey. Ahora sí que depende de su antropo. Ah, güey. Ha venido el cochilocco. Peneroni. Ajá. Este... ¿El cochilocco también? ¡Uh, vale! Dani Sosa. Ah, ¿el Daniel Sosa? ¡Huevo, güey! Sí, han venido varios. ¿Y qué tal y todos? La banda, güey. Sí, no, al pedo. Hasta el Pedrito Sola dicen que es mamonzón. ¿Sí es chido el Pedrito Sola? Sí, sí es chido. Nada más que sí, este... Sí, luego la de castrar la banda, ¿ve? Es que no es chido el Pedrito. Pues también si llegas tú a decirle, a ver, di mayonesa, Pedrito. Di, McCormick. Pues cómo, vas a caer bien, ¿no? La neta. Sí, pues sí, güey. Pero entonces sí, chido. Y también el Dani, también chingón. Sí, el... Ah, el Dani Sosa es la banda, lo están, no, pero somos la banda, güey. Ese güey es chido siempre y cuando no te lo encuentres en una boda, dicen. Exactamente. Vamos a comerle, mis santitos. Salud. Madrino. ¿Buen tamaño de la pizza, güey? ¿Se ve chida? Dice que es hecha mía. Tiene su jitomate, su cebolla, su escupida, porque ahorita que hablé también la acabo de escupir. Ojalá que no se toque esa parte, mis santos, pero vamos a darle. No, mames. No, mames, que es rica pizza, mi may. Bien crujientita. Está en la cocción exacta, mi may. Tostadita, pero que no te rompe el paladar. Tostadita bien. Y además no es una pizza bofa, mi may. Es una pizza que está... No, mames, pura carne, nada de hueso. No sabe acá, puro pan. Está bien, bien chingona, ¿eh? Sí, güey, el perrito solo le sabe a la comida, mi may, ¿eh? Sí, no viene aquí cualquier pendejo, el cochiloca también es de buen comer, güey. Ya me lo ando acabando, güey. Todavía tenemos que ir a grabarle más puestos a la banda, mis santos. Ya me han hecho hasta rebanado y le seguimos, ¿no? Y una bebida para ir bajando acá. ¿De casualidad tendrán refresquito? ¿En azúcar o con azúcar? Así como caiga, mi may. Esta es la chida, ¿no? La de señor, mi may. La de señor que siempre se desayuna su cigarro suelto, su coca, le da un trago a su cocota, se la mete aquí en la bolsa de atrás del pantalón de mezclilla y a la chamba, mi may. No chinguen, güey. La verdad, este recorrido, güey, no sé, soy muy juzgado, mi may. Le tenía poca fe porque se ve bastante fresón, güey. Por la comida que hemos probado hasta ahorita, todo ha estado de poca madre. Y creo que todavía nos faltan unos dos, tres puestecitos. ¿Está bien, le entras, mis santos? Más comidita. Eh, vamos a echarle ganas. Nada más que ahora sí, ya no me explotes como en Tepito, mis santos. Ya cuando me llene, ya está ahí, güey. Ese día no manches, hasta el... Así, el fundillo lo traía así como el vaso, mi may, de tanto calabaciar. No, mis santos, ya, ya basta, güey. Mis santos, vamos a darnos algo acá, fresón, un cortecito, mi may, aquí en el asador argentino, la bistecchei chiera. Aquí vamos a ver qué tanto hay. Vénganse, vénganse, más. También nos recomendaron en este lugar, el carnalito de las pizzas, nos dijo que aquí estaba bastante chido. Buenas, buenas. Gracias, buenas, verdad. Nos dijeron, mi compadre, el buen Salinas Pliego, que aquí están chidos los cortes. ¿Qué tal, cierto es? Mejores. Ah, güey. ¿Cuál es el chido? ¿Cuál se llama más la banda? No me voy a en jaretar el más caro, ¿no sean así? ¿Cuál es el bueno? El más caro, la picañita. ¿La picañita es el más chido? La picañita es la más chimana. A ver, dame una picañita, mi may, para ver qué tal anda, ¿no? Dos cuartos, medio. No, a mí me gusta bien cocida, mi may, bien cocidota, así que pues. Vamos a acercarnos un poco aquí al menú para que se den una idea de cómo están los precios aquí en TV Azteca, mi may. Tenemos desayunos, hot cakes de pie de limón a 99 pechoreques, mira, la sopita, el juguito de carne y sopa del día, 55 y 56 pechoreques. Tenemos aquí tacos, el de picaña 108, la de rachera 108, especial de 108, mi may. Cortecitos están alrededor de 140 hasta 215 aquí el salmón, las burgers de 80, ha sido 37, pero la verdad veo precios bien, mi may, veo precios chidos, güey. Lo más caro está a 200 pechoreques, creo que lo veo bien y me está sorprendiendo, güey, porque yo esperaba que estuviera más fresón, más caro y la neta, la neta, que soy bien yo, bien juzgón, mi may, afuera mis mamones todos y todos están haciendo de poca madre. Uh, padrino. Aprovecho. Muchas gracias, carnal. ¿Usa tortillitas, panas? ¿Cómo, tortillitas? No, es que ya va así, así, mi may. ¿Ya va así ya, no? Sí, aprovechando que es carne fina, mi may, ya está. Igual hasta me despercudo si la como sola, ¿no? Vamos a ver qué onda. Vamos a agarrar también aquí el chimichurri, ese, ¿con qué va a comer el chimichurri? Yo lo he comido pocas veces. ¿Con qué lo acompaña? La carne, la carne. ¿Ahí se lo echa en la carnita? A ver, vamos a ver, tadito. Su chimichurri, mi may. Y aquí están sus salsitas, que yo creo que esas van bien con taco, huele bastante bien, se me han hecho las salsitas, pero yo creo que esas van más con taco y ahorita yo sí le quiero entrar. Estoy lleno, güey, ya comí bastante y se me está haciendo agua la boca con esta madre, soy un hambriado, soy un hambriado de lo peor. Toma, mis santitos, pedimos una tortillera cada quien para probar las salsas, ¿va? Y mientras, vamos a probarla aquí a la picañita con chimichurri. Con que así comen los ricos, ¿eh? Gracias, padrinote. Bien rico, carnales, la neta. Ya ni le voy a invitar a este güey, ya quedé con él, quería invitar a la antita, pero ya ni quiero, güey. ¿Ya qué hacemos, no? Nunca me imaginé que se viera fresón comer en la tabla donde te pican la cebolla, mi may. Se ve bastante fresón, ¿eh? Mira, mis santitos, ve cómo te estoy consintiendo, con un pedazo bien delgadito, el mío bien grueso y mira tú yo cómo te lo estoy cortando bien delgadito, mi may. Pues, mis santos, para esas salsitas que se vean bien ricas, déjame echar un taquito, ¿no? Vamos a cortar aquí un trocito de la picaña, que la neta está bien cabrona, mi may. Yo le voy a echar de todo a mi taco, mi may. Vamos a echarle sus papitas, güey. Vamos a echarle su guacamolaxo, su picañita, mi may. Aquí, para que rinda para otros tacos. Uh, su harta cebolla, güey, cómo no. Su cebollota. Es más, hasta le voy a echar los macarrones, mi may, de una vez. Que este taco lleve de todo, cómo chingos, ¿no? El taco de niño chiquito, ¿no, mis santos? Todo lo que le sirvieron ahí en su plato, me lo eché para la tortilla, su limoncito, y para adentro, mi may. ¿Y la salsita, güey, no la vas a echar, o qué? Ah, güey, bueno la salsita. ¿A eso lo preparé, ¿no, mis santos? Ya se me había olvidado. Voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo. Vean qué taco te me acabo de hacer, mi may. Chulada de taco, patrón. Vamos a ver qué trancita. Mis may, ya me dijo mis carnalitos que también lentes y medio estos chiles que no pican, güey, que le comas sin bronca. Vamos a entrarle, mis santos. ¿No pica, ¿No pica? Me tomaron el pelo, güey. No mames, güey, se picó esto, mi may. Dicen que esto nada más se quita con una michelada, este enchilado, mi may. Ay, no manches, mis santitos. Ya me estoy llenando, pero qué rica sabe esta picaña, mi may. Yo no voy a entender a la banda fresa que pide su carne en término medio, tres cuartos, ahí toda pinche sangrentada, no, mi may. A mí me late así, bien cocidota, padrino. No, no sabe bien ver otro pedo, ¿No? El gordito, una verdad chulada. Ah, bastante lleno y nos ha tratado muy bien, güey. Ya probamos tacos de guiso, ya probamos pizza, mi may, ya probamos juguito verde, ya probamos estos cortes de carne. Nos han recomendado bastante unas tostaditas de mariscos, así que vamos para allá a echarnos un marisquito, mi may, y cerrar con todo este recorrido en donde ustedes están enterando todo lo que comen, las celebridades, mi may, todo lo que comen los famosos aquí en este canal con certificado de humildad, mis mays. Ah, güey, padrino, eso es todo, ¿Eh? ¿Qué tal, Gabriel? Muy rico todo. ¿La enchilada, qué tal? Bien, 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 creo que al rato va a arder más, pero ahorita, por ahorita muy chido. La entrada estuvo buena. Sí, la entrada estuvo buena, aplicaron la broma mis carnales, pero la neta todo muy, muy rico, carnal, muy chingón. Oye, güey, este, aquí, es como lo más, lo más fresón que hay aquí, la neta, o qué más podemos encontrar de este lado de comida. Este, pues mira, los cortes sí serían lo más fresón de acá. Acá es como más de comida rápida, como más accesible, ¿no? Ah, huevo, y huevo mucho de dieta, güey, como que viene banda acá que se cuida mucho, el famoso, ¿no? También suele venir por acá. Viene mucho hombre fit, mucha mujer fit, ya verás que gimnasio, nada de grasita. Y hay varias ensaladas, ¿no? Y sobre todo viene algo como que de entrada por salida, o sea, como tienen que estar en oficina y es a lo más rápido, entonces. Ah, huevo. Sí, y se me ha dicho, güey, aquí me han comentado la banda que también esta zona que más que comer es zona para pistear. ¿Qué tan cierto es? Pues aquí en las mesas. Hoy que ya es fin de semanita, bueno, viernesito, sí se quedan hasta el cierre, güey, nos ha tocado que cerramos nosotros como a las 6, 7, y se siguen viendo hasta las 10 de la noche. Ah, cabrón, güey. ¿Ya has visto los tres famosos acá cotorreando, pisteando, o que vengan acá seguido? Pues dos, tres reporterillos, y más que nada, todo eso, sí, sí. A huevo. Hay tu conocido del capi. Ah, el capi también le cae para acá. Sí, de repente lo hemos visto. A huevo, la banda del capi, ¿a poco no? Sí, chica, chica. Bien chido, a huevo. Sí, es la primera banda. Mis carnalitos, hemos llegado a un negocio más aquí en Tebas Teca, Muellecito Roma. Se nos dijo que los mariscos aquí están chulos, vamos a pedir una tostadita, pero ya la ando forzando bastante, yo creo que ya nada más esto y ya nos llenamos, mis santos, porque ya ando empujando nada más el material, güey, y ahorita voy a tener que dejar un recuerdito aquí en Tebas Teca, ¿no? Pero vamos a pedir acá un poco de pez, de comida marítima, mis maiz. Hola, buenas tardes, manita. Hola. Nos recomendaron mucho aquí los mariscos, un amigo que tengo que se llama Daniel Bisoño nos dijo que aquí son los mariscos más chingones, ¿qué tan cierto es? Muy bueno. ¿Qué tal está el aguachila, comadre? El verde es comible, el negro es paravaliente. Para valientes es muy picoso. ¿Somos valientes? Echeme uno negro. Uno negro, comadre, ¿cómo no? A mis santitos, ya pedimos aquí yo, siempre ando comprometiéndome, ahorita ya pedí algo más picoso, como me sentí bien valiente de que no me picó tanto el chile de allá, que sonaban riendo y me decían, ah, te enchilaste yo, no, tranqui, ya me sentí bien chingón y ahorita ya pedí un aguachile picoso, mis maiz. Se dice que este aguachile está picosón, se ve acá, pues, espeso, mi maiz. Y no precisamente de los espesos que te gustan, mis santos, huelen picoso, mis maiz. Luego le hacemos mucho a la damada y se enchila más fundamentalmente que ya cuando le pruebas, mejor le entro de una vez, a ver qué tal está. Muy bueno, el sabor está muy rico, bueno. Pues ya me picó. ¿Sí? No, sí, sí. Muy buen sabor, pero, uh, ya picoso, comadre, tú me lo advertiste, yo soy el pendejo, tú me lo advertiste, sí, sí, sí. Está en el límite de lo picoso que ahí se puede comer todavía. ¿Otro qué? No mames, güey, esto está bien rico, pero, no, está mierda, pero, para su madre, güey, muy rico, güey, muy cabrón el sabor del camarón. Sí pica, mi santo, sí pica. No se me quita con la coca, güey. A ver qué pedo. La bandita que no se pierde ningún video de este canal, ha de saber que, aquí ya tenemos un mes comiendo puro chile, mis santos. Ah, mis mays, no manches, güey, ya vamos enchilados, llenos, bien tragados, bien bebidos, mi may, ya comimos de todo, mis santitos, pero nos dijeron que ahorita va llegando un postrecito, mi may, un negocio de nieves que saca ya más tarde, helados, y pues vamos a ver qué tal está. Mis santos, estábamos aquí dirigiéndonos a los helados, y va nada más que se nos atravesó, las micheladonas, mi may. Aquí tenemos este puesto de miches, que pues se siente de miches, miches, mi may, a pesar de que estemos aquí alrededor con puras cosas, personas, se siente acá una miche buena, como debe ser mi may, Claro, tenemos de mango, tamarindo, fresa. de sabores. Sí. Ah, güey, güey, yo creo que, ¿qué te parece mi carnal? Para la bandita que nos está viendo, para la siguiente que vengamos aquí, güey, le quedamos igual el viernesito, y les grabamos en vez de comida, ahora todo el pisto que venden, y empezamos aquí con mi carnal, ¿cómo ven? Hay que nos comente la banda. Pues sí, sí le cae mucho la banda a pistear, nos dicen, güey, ¿no? Y qué tal, toda la hilerona se acaba, de que todos salen bien mamados de aquí. Sí, así como está, al rato ya estaba así. Ah, güey, eso es todo. ¿Y qué famosos han querido acá de este lado, güey, que van a echarse a la miche? Seguido viene Alan, Alan Mora. ¿Y quién más estás topado acá de este lado? ¿El Per Guy luego no viene? Ese güey es repedote, luego viene bien crudo a chambear, ¿no? Ah, güey, güey. No, no ha venido, Alexita Garza también ha venido. Ah, Alexita Garza, güey, aquí varias bandas se llevan a tus miches, mis maiz. Pues ya tenemos la cita, ¿no? Para la próxima, mis maiz. Aquí nos topamos, mis maiz. Para iniciar el recorrido aquí con mi carnal de las micheladas. Yo les prometí este video a todos ustedes, mis maiz, para la próxima vez que viniera, pues el Santos dijo, no, estás pendejo ese. Yo no voy a aguantar hasta la próxima vez. Yo voy a pedir mi micheladona, y ya se la está preparando aquí mi carnal, va nada más. Ah, jale. Ah, estoy ya bien preparadito con apio el... Apio, apio, limón, sal, y chico de miña. ¿Este? Sí. No, manch, ya pura vitamina de maiz. Su jugo verde ya se va a chingar el Santos ahí. Esa cara de felicidad, no la veía desde hace mucho, mis santitos. Qué romántico, Qué momento tan romántico tuvo el Santos con su miche, mi maiz. Ahora sí, después de que este viejo te porocho, soltó ese vaso ya, por fin voy a poder echarlo de mi heladito. ¿Y hay heladitos, comadre? ¿De qué hay de... ¿De qué sabores hay? Vainilla, chocolate o combinado. Ah, me he hecho el clasiquito de vainilla. Ah, jale. Muchas gracias, manix. ¿De cómo dan los heladitos? A 13 pesos. 13 baros. Ah, buen precio, ¿no? Aquí yo pensé que daban todos más caro, pero dan precio, precio banda. Bueno, no tan banda, pero precio normal, se podría decir, ¿no? A huevo, qué chido. ¿Te han venido a comprar aquí, famosos comadre helados? No. ¿Ni uno? Creo que no. Ah, sí, un reportero ahí. Ah, sí, los de noticias. Ah, los de noticias nadie los topa, ¿va? Hace rato todos nos dicen, ah, vienen los de las noticias, ¿y a quién? Ah, pues, y ya no saben ni qué decirme. ¿Qué ha todo dar? ¿Y qué tal está aquí la chamba relax? ¿Son buen pedo? ¿Son mamones? Pues, sí está relax, pero sí, bueno, de repente tengo mucha gente y se me se lo fila. Ah, ¿sí? ¿Llegamos a buena hora? Sí. Ah, muy bien. O sea, después de las 3 ya es cuando... Se les antoja el postrecito, ¿no? Sí. Ah, haces todo. Termino de comer y ya. Muy bien, comadre, Muy chido, la gente sabe bien rico, mi mai. No, que tus micheladas, te ves bien borracho, luego, luego de las micheladas, ¿no? Un heladito, comadre? ¿A poco no? Mis mais, pues, hemos terminado este videazo aquí, probando toda la comida que venden en TV Azteca, mi mai. Una gran experiencia, la neta, nos sorprendieron para bien, todo muy chido, no está tan caro como me lo imaginaba, y la tensión, la neta estuvo de poca madre, todos muy chingones, y jamás me imaginé que hubiera tanta fiesta, ¿eh? Jamás me imaginé que se fuera a armar acá el parrandón, que todos nos digan, todos, todos, todos nos digan aquí, el viernes no es zona de comida, es zona de venirse a mamar, y pues ahí está, ahí está sobre la mesa mis mais, por si ustedes quieren que les hagamos el video, probando todas las micheladonas aquí de TV Azteca, se los hacemos, nada es cosa que lo dejen en los comentarios, y aquí ya saben que todo se hace, y si quieren que traigamos un invitadito para este video, pues también ahí lo dejamos, ¿qué te parece mis santos? Que dejemos el hashtag, inviten a, y que nos dejen allá que quieran mi mai, hashtag inviten a, y tenemos aquí a alguien para probar las micheladonas de TV Azteca, y salirnos hasta atrás mi mai, no que aquí comiendo helado me veo todo pendejo wey, y salirnos hasta atrás miami, ¡Gracias!